Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este año hay una novedad con el tema de los programas, pero bueno, ya el CFI desde hace años que está implementando todo lo que es la mejora en los procedimientos, se pide menos documentación que hace años, ahora la documentación es reducida, es lo normal que te pide cualquier banco o cualquier agente financiero. Por eso, tienes que completar un formulario de inicio y después documentación que la empresa siempre tiene que tener. Y después todo lo que es el seguimiento, también se hace verificación de inversiones, a diferencia de tal vez una institución privada, el CFI verifica que el dinero se usó efectivamente para la inversión que se fue propuesta. El CFI tiene la línea tradicional, que está vigente desde siempre, digamos. La única diferencia es que este año se firmaron acuerdos por tres programas, el programa de mujeres, el programa de cadena de valor y el programa de energías renovables, que bueno, dependiendo del tipo de la inversión o de las características de la PYME o del emprendedor, puedan ser por un programa. Por ejemplo, el tema de mujeres tiene, por supuesto, la cuestión de género, cadena de valor, dependiendo de la actividad, agricultura, acuicultura, minería y turismo, son las actividades designadas como cadena de valor. Y energías renovables, todo lo que tiene que ver con riego, eficiencia hídrica, malla antigranizo y todo lo que tiene que ver con paneles solares, por ejemplo, o cualquier tipo de energía eólica también. Tenemos muchas consultas de todo tipo, todo tipo de sectores, mucho turismo, sobre todo desde Bariloche, también todo lo que es agricultura en la zona y fruticultura, y mucha también industria también en la zona, Valle Medio, todo lo que es Piedma también. Y bueno, muchas consultas por mujeres, sobre todo, como es un programa nuevo, que tiene que ver, que también incluye sectores que el CFI no financiaba anteriormente, como el comercio, también hubo consultas de ese estilo. Sí, las líneas están abiertas todo el año, no hay una fecha límite para la presentación de las solicitudes o de las carpetas. Pueden hacerlo por teléfono, por mail, tenemos el número WhatsApp. Tanto a mí como a mi compañero en Viedma nos consultan y nosotros los vamos quedando durante todo el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!